Buenas tardes, familias y alumnos. Soy la profesora Claudia y en esta oportunidad trabajaremos en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en el objetivo de aclarar contenidos trabajados en las guías 1, 2 y 3. Lo primero que comenzamos a trabajar en las guías fueron lo relacionado con los puntos cardinales. Comentamos que se utilizan estos para indicarle a una persona dónde se ubica un objeto o un elemento. Dijimos también que los puntos cardinales eran universales y que son cuatro, el norte, el sur, el este y el oeste. Me refiero a que son puntos universales porque se conocen en todo el mundo. Todos manejamos los mismos puntos cardinales. También existen otros puntos de ubicación o puntos cardinales que están señalados acá, el sureste, el noreste, el noroeste y el suroeste, que están entre medio de los cuatro puntos cardinales. Ya en el caso, por ejemplo, del sureste, este se forma entre el sur y el este, y así sucesivamente. Y también utilizamos la rosa de los vientos para indicar estos puntos de orientación o puntos cardinales y siempre se van a encontrar en los mapas o en los planos. Por el este, sale el sol, que corresponderá siempre a tu mano derecha. En el lado opuesto, vale decir, en la mano izquierda, se encuentra el oeste, que es por donde se pone el sol, donde se forma el anochecer. Frente a ti va a estar el norte y detrás tuyo se va a encontrar el sur. Esto siempre va a ser así. Vamos a ver acá un ejemplo. Esta sala corresponde a la sala del tercero básico. Nosotros en este caso subimos la escalera, doblamos e ingresamos a la sala. Acá se encuentra el pizarrón, el banco del profesor y los bancos de los alumnos. En este caso, el este se encuentra acá. Por lo tanto, el punto opuesto sería el oeste. Frente a nosotros sería el norte y detrás de nosotros el sur. Para que te ubiques más fácilmente, te voy a dar, te voy a señalar que al este se encuentran las salas del primero básico, que también está el pizarrón. Al oeste está la sala de tercero B, que está al lado de nosotros. Al norte está la cancha de fútbol, en este caso en el primer piso. O la calle rinconada también podría ser. Y al sur está pasando el pasillo las salas de los cuartos básicos. Esto para que te quede más claro. Ahora vamos con la sala del tercero B. En el caso de este curso, nosotros subimos la escalera, tenemos que pasar la sala del tercero A e ingresar a nuestra sala. ¿Ya? También está el pizarrón. Está en la misma disposición que el tercero A de la sala. Pero acá está el pizarrón, el asiento del profesor con su banca y la de los alumnos. El este también se encontraría al lado del pizarrón. Tanto el oeste se encontraría acá al otro lado. El norte frente a nosotros y el sur atrás. Siempre, fíjate bien, siguiendo este mismo monito. Pero en este caso, al este se encontraría la sala del tercero A, que está justo al lado de nosotros. Y al oeste se encontraría la salida de los terceros y cuartos básicos. O inclusive podría ser la inspectoría de la, la inspectoría en donde se encuentra la inspectora Anita. ¿Ya? Al norte se encontraría la cancha o la calle rinconada. Y al sur, cruzando el pasillo, las salas de los cuartos básicos. ¿Ya? En el caso del tercero C, esto es totalmente diferente porque nosotros nos encontramos acá con la formación. Luego avanzamos por el pasillo, doblamos e ingresamos a nuestra sala. Está dispuesta la sala de otra manera. También está acá el pizarrón, el banco del profesor y el banco de los alumnos. Pero el este se encuentra al final de la sala. El norte, perdón, el oeste al principio de nuestra sala. El norte, en la entrada. Y el sur, al otro lado. Acá también está el monito. Yo te puse el monito para que te vayas ubicando. Al este se encontrarían las salas de primero. Y al oeste, por lo tanto, estaría la salida de ustedes, de los terceros y los cuartos básicos. Al norte se encontraría la cancha de fútbol. O la sala de los segundos básicos, si también quisieras verlo. Te encontrarías con eso primero. Y al sur estaría el casino. También revisamos lo que es un plano. El plano es un dibujo que representa un lugar como si lo miráramos desde arriba. Esta representación es de forma plana, por eso es un hombre. Usando un plano puedes representar diferentes cosas. Un dormitorio, un colegio. Usando el plano del colegio, por ejemplo, para la operación Deys. Acá yo presenté dos ejemplos. Espero que adivinen de qué se trata el primero. Yo ya tengo la respuesta, pero trata de pensar y ver. Fijarte en qué cosas hay aquí que te pueden ayudar a identificar qué tipo de plano es. Vamos a descubrirlo ahora. Este es un plano de casa. Espero lo hayas descubierto. ¿Y por qué es un plano de casa? Si te fijas, acá. Voy a destacar. Está la cocina. En el comedor. El living. Una habitación. Y el baño. Corresponde a un plano de una casa. En este caso, de un solo piso. Con una habitación, un baño. En el ejemplo de abajo, espero, te voy a dar unos segundos para que puedas pensar a qué podrá corresponder. Este está quizás un poco más complicado. Vamos a descubrirlo. Esto corresponde al plano de un colegio. ¿Ya? Acá dice segundo nivel. ¿Ya? Sería como el segundo nivel, como el segundo piso de nuestro establecimiento, de nuestro colegio Semar. No corresponde a ese plano, pero podría ser. Acá están las salas, ubicadas, la escalera, el pasillo. ¿Ya? Probablemente acá hay oficinas. En relación a los mapas, solamente importante señalar que es una representación geográfica de la Tierra o de parte de ella sobre una superficie plana, de acuerdo con una escala. Son representaciones que muestran un lugar mucho más extenso, ¿ya? Porque es difícil representarlo en un plano, el plano es mucho más pequeño. Este contenido lo vamos a ver más adelante, por lo tanto no quiero profundizar tanto en esto. Solamente señalar lo que acá se presenta. También la guía número tres se trató de las coordenadas. Y dijimos que en planos y mapas se presentan una red de líneas horizontales y verticales, las cuales están separadas de forma uniforme y a la que llamamos cuadrícula. Dos cosas importantes acá. Todo esto forma una cuadrícula. ¿Y a qué me refiero con que estas están separadas de forma uniforme? Cada cuadradito que aquí se presenta, ¿ya? Cada uno de estos cuadraditos tienen la misma medida uno con otros. Miden exactamente lo mismo. A eso me refiero con que son de forma uniforme, ¿ya? Insisto, miden exactamente lo mismo, ¿ya? Estas líneas nos permiten ubicar de manera más simple un punto o elemento que necesitamos encontrar. Y las líneas verticales corresponden a números, las que se presentan acá, que también se conocen como columnas. Y la fila o líneas horizontales, aquí se ubican las letras. ¿Ya? Cuando dos líneas se juntan, diremos que tenemos una coordenada. En este caso, el punto rojo que aparece aquí es una coordenada. Se juntó justo en una letra, que esta vez corresponde a la letra B, y en el número 2. ¿Ya? Las coordenadas siempre se ubican primero para anotarlas entre paréntesis y primero va la letra y después va el número, ¿ya? Es importante que lo hagas de esta manera porque es la manera correcta. Yo acá les puse un ejemplo de la actividad del libro de Historia y Geografía y Ciencias Sociales, ¿ya? En este caso corresponde a un plano de un zoológico como se señala acá, ¿ya? Este es un zoológico. Y aparecen las cuadrículas que son como un tablero de ajedrez, ¿ya? En donde están ubicados, en este caso, diferentes animales. Acá, esta parte de las letras corresponde a las filas, que sería la parte horizontal y la parte vertical. Ay, perdón. La línea vertical correspondería a la columna donde están los números. Acá vamos a comenzar a trabajar para explicar cómo podemos ubicar estos animales, donde corresponde. Primero me pide ubicar la jirafa. Voy a mi cuadrícula y veo que la jirafa está en este punto, ¿ya? Aquí voy a ubicar, voy a utilizar otro color para que se forme, se note más. Acá está mi jirafa. Está en la letra B. Y en el número 1, ¿ya? Por lo tanto, la coordenada sería B1. Luego de ubicar el pingüino, el pingüino está acá, aquí, y está en la letra D. Se dan cuenta en la letra D, tiene el número 4, que es el último número. ¿Ya? Acá tengo mi nueva coordenada. Después me pido ubicar el cóndor. El cóndor, animal que se encuentra en nuestro escudo nacional, está en la letra A. Fíjense bien, letra A, también en el último número, que es el número 4, ¿ya? El elefante. El elefante está aquí, de los primeros, en la letra C, que aparece ahí. Como ya lo dije, de los primeros, en el número 1. El canguro. Veamos, está arriba del pingüino, el canguro. También en la letra D. Pero esta vez, en el número 3, ¿ya? El león, que es el último, ¿dónde está el león? ¿Dónde está el león? Aquí. Está en la letra A. También de los primeros, por lo tanto, es el número 1. Chicos, espero se haya cumplido el objetivo de aclarar dudas en relación a las guías 1, 2 y 3. Si tiene alguna consulta, ahí está mi correo electrónico, csevallojeme.cl. Yo tengo la mejor de las disposiciones en responder cualquier consulta que usted tenga. Ahora, abajo voy a dejar dos links, uno que corresponde a un video explicativo de la materia de coordenadas. Para que lo revise, sale lo mismo, pero de manera un poco más lúdica. Y además voy a dejar un link relacionado con un juego, para que practique. Es un juego de coordenadas, ¿ya? Espero que estén muy bien, quédense en la casa, cuídense y nos estamos viendo en un próximo video. Que estén muy bien.